Hace un momento ha existido un acuerdo también por la Ley de Emergencia Social en una reunión que se ha hecho afuera con organizaciones, con el Ejecutivo también que se va a traducir en un nuevo proyecto de ley que se va a presentar y que por supuesto vamos a facilitar el tratamiento. En esta hora está saliendo el decreto del Poder Ejecutivo convocando a Extraordinaria desde el 1 de diciembre hasta el 30, que contiene una serie de proyectos de ley. Por supuesto dentro de ellos está el de ganancia y esta emergencia social a los efectos que lo podamos trabajar. Como dijo la diputada Camaño, el día martes va a haber una sesión informativa que amerita un trabajo sereno, recibir todos los aportes. Nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio como no lo hemos tenido durante el año sobre los aportes que pueda hacer la oposición hacia el proyecto, que puedan ser fiscalmente sostenibles de una manera responsable. El día jueves, como bien se informó, va a haber dictamen y el martes que viene en Extraordinaria, como ya va a estar habilitado, va a haber una sesión especial el día 6 para el tratamiento del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!